El bus me ha parecido muy interesante, he conocido personas estupendas y me ha parecido súper animado porque se hace dinámica de grupo, dinámica de trabajo cooperativo y la verdad que me ha encantado todo. El bus nos ha parecido muy divertido, es muy interesante, además se conocen muchísimas personas. Os recomendamos que os apuntemos. ¡Gracias!